En esta práctica podemos observar cómo la radiación solar en una superficie negra es absorbida y la temperatura que coge un cuerpo negro es mucho mayor que la que coge o la temperatura que puede coger un cuerpo de color blanco estando expuestos los dos a la misma inclinación y a la misma radiación y y y y y y y y